Y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. El cheque tampoco salió este mes. Sí, no hay papel ni para la revista de la facultad. La clase es lo único que me queda. Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira. Y de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada. Es como el radio, Martín. Sergio, ¿estás ahí? Sé que estás pasando un poco de tiempo difícil ahora mismo. Lo único que hay es hielo. Vamos a pasar esto. No te preocupes. ¿Quién habla ahí? ¡Mami! La bombilla, en la estación orbital. Orbital, la distancia. ¡Mir, güey, gabarite! ¡Gabarite, Barosky! ¿Ingenier? No, filosofía. ¡Marxismo! He made contact with Bamiro. He just broke the space endurance record. ¡Mir, güey! ...dájen de plata jenna za vzplatú ludiem. ¡Mir, güey! ¡Pedá€deza nam neleko! ¡Ochín neleko! ¿Puedo tener buenas conexiones? ¿NASA tal vez? Quiero decir, ¿no todos? ¿NASA? Viene al rescate del último cosmonautismo soviético abandonado en el espacio. Está bajo investigación. Tú estás en algo con los americanos y los russos. 3G es el game. Pasiva. Campanero. Pasiva. 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 Pasvo. Pasiva. Pasiva. Non canción. Pasiva. 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 Gracias.